Bueno vamos a la palabra Hemos venido en una serie de enseñanzas acerca de la obediencia ¿Cuántos se acuerdan del mensaje pasado? La obediencia, ¿cuántos obedientes hay aquí? No me diga Porque por naturaleza nosotros no venimos con esa característica Ni con esa naturaleza de ser obedientes Nuestra naturaleza es ser rebeldes, desobedientes o no Yo no he visto a nadie que nació tan obediente Ninguno hemos sido obedientes, nuestra característica Cuando vamos al jardín del Edén, cuando vamos a la palabra de Dios Vemos que desde el principio, el principio natural del humano La persona es ser rebelde, ser desobediente Si no usted como padre y madre va a entender Cuando Dios dijo no hagan eso, le dijo a Adán y a Eva Fue lo primero que hicieron Por eso cuando nosotros como padres tenemos hijos Nunca le digamos a los hijos No vayas a tocar la plancha porque está caliente No le diga así porque es lo primero que va a ir a hacer ¿O no? Entonces la desobediencia ha sido una característica Como innata en el hombre Que venimos con eso adentro de nosotros Que ninguno quiere ser obediente Ninguno queremos estar bajo nadie Ninguno queremos que se nos dé órdenes Ninguno nos gusta que se nos diga que es lo que hay que hacer La desobediencia dice que la definición Si usted busca un diccionario de la lengua castellana Dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona Que manda de lo que establece una norma O de lo que ordena la ley Debe ser alto, dice la ley Y usted se pasa y yo en rojo No camine más de 65 en el freeway Dice velocidad máxima Y nosotros nos vamos a 80 No se pase el semáforo en rojo Y nosotros nos pasamos el semáforo en rojo Haga esto, haga lo otro Tantas normas que hay donde quiera que vamos Hay normas Pero que pasa cuando Cuando nosotros infringimos la ley Cuando no obedecemos Hay castigo Hay algo que nos atenemos Que vamos a tener que pagar Esa infracción Esa desobediencia Esa falta de acatar la ley De acatar la orden De no obedecer Pero la versión O la definición del concepto bíblico Dice que la obediencia a Dios Es considerada una virtud Para aquel que es obediente Imagínense Para Dios El que es obediente O el que tiene esa Esa característica Es una virtud Que viene de Dios Y es considerada una virtud Y se la define como acatar Su voluntad A aceptar su designio Aceptar lo que Dios Dice que hagamos La obediencia Significa aceptar la autoridad de Dios Sobre tu vida Todos somos desobedientes Por naturaleza Pero mire Tenemos ejemplos bíblicos De muchos personajes En la Biblia Que fueron obedientes Y otros fueron desobedientes Pero el domingo pasado Se nos hablaba acerca de Abraham Solo quiero recapitular un poquito Para que entremos en lo de hoy Abraham Es un hombre Que obedeció A Dios En todo lo que Dios Le dijo Que hiciera Usted ya sabe la historia Llamó Dios A Abraham De su tierra Y de su parentela De donde vivía Abraham tenía que dejar Su familia Su cultura Su estilo de comer Su estilo de como vivir Sus amigos Sus padres Y todo Ahora usted imagínese Que igual como cuando usted Vino a este lugar Cuando usted vino De su país aquí Usted tuvo que dejar A toda su gente Tuvo que dejar A toda su familia Tuvo que dejar A sus amigos Tuvo que dejar La manera como hacía Las cosas Y empezar una vida nueva En un lugar Que usted no conocía Abraham Lo llamó Dios Para que fuera Y mire Aquí está Lo más complicado De la vida Para nosotros Dios llamó a Abraham Para un lugar Y no le dijo A donde Porque dice la Biblia Que Abraham iba Y no sabía Para donde iba Ahí está El meollo Del asunto Que difícil es Que a usted le digan Usted se me va Y usted no sabe Para donde Pues ahí te voy a decir Después para donde vas Y usted diga Amén No pero dígame Primero para donde voy Esa sería primero Nuestra conjetura Preguntar hacia donde voy Pero Abraham Obedeció a Dios ¿Por qué? Porque cuando obedecemos A Dios No importa Cuando Dios nos dice Que caminemos Debemos de caminar Porque Él siempre va a tener Un final feliz Para los que obedecen A veces No es cierto Que a veces Hay cosas Que ni entendemos Por qué suceden En nuestra vida Pero Dios Siempre tiene Un camino feliz Un camino bueno Perdón Una recompensa Un final feliz Para aquellos Que son obedientes Porque a Dios Le gusta ¿Qué? Le obedezcamos Abraham Dejó todo No anduvo preguntando ¿Y para dónde Señor? No anduvo cuestionando nada Se fue Sin saber a dónde iba Pero Dios ¿Qué dijo después Cuando le dio la promesa? De ti haré una nación grande Y serán como la arena del mar Que no se pueden contar Y a través de ti Todas las naciones Serán benditas Y hasta el día de hoy Nosotros alcanzamos Esa bendición Porque somos simiente De Abraham Somos simiente De Abraham Él es nuestro padre En la fe Aún cuando Están Aún estando viejo Dijo Pastor Josh La vez pasada Dios le habló Que iba a salir De ellos Una simiente Un hijo Y estando aún Abraham casi De 100 años Y Sara De 90 años Y su piel Estaba como muerto Dice Romanos Dice que él Creyó a Dios Y tuvo ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Dijo Pastor Josh Tuvieron que accionar Eso es lo que nos falta A nosotros La acción A veces nosotros Creemos que obedecemos A Dios Porque leemos la Biblia Sabemos la Biblia Cantamos Y oramos Y nos gozamos Y todo Y sabemos Creemos Que estamos en obediencia Pero para Dios Los sacrificios No valen nada Si tú no eres obediente Si no somos obedientes De nada Sirve cuando ayunamos Cuando cantamos Cuando predicamos Cuando hacemos esto Cuando hacemos lo otro Si no obedecemos En vano Hacemos las cosas Porque el Dios Demanda ¿Qué? Obediencia Primero Que seamos Obedientes A veces A nosotros Nos gusta Que nos digan O que nos digan Sí Señor A la orden Sí Señor Pero nosotros A veces No obedecemos A veces Quien da la orden No obedece Al superior No es cierto Que en las familias Así pasa El papá Quiere ordenar Haga esto Haga aquello Para allá Para acá Y quiere tener así Pero él no es obediente Nosotros como padres Debemos ser obedientes También Y debemos dar el ejemplo Que somos obedientes A Dios también Y no me mire así serio Porque así debe ser El orden Si nosotros Demandamos obediencia Nosotros debemos de ser ¿Qué? Obedientes ¿O no? Sí Señor Pero no como los muchachos ¿Verdad? Sorry muchachos Pero ahora A los muchachos dicen Ay no En vez de decir Sí papá Sí pastor Sí líder Sí aquí Nosotros a veces Dicimos Ay no Todos sabemos Todos saben Todos Nadie Quiere ser Enseñado Nadie quiere Obedecer Nada de lo que se dice Así que Entonces Vemos que Dios demanda Que nosotros Y no nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Y Él sabe Por lo tanto Debemos de Necesita disciplina De repente Y le decía Linda ¿Qué hacer? Y se ponía firme Y yo No espérate Si estás con tu papá Y no estás con el Entonces dije yo Hay una disciplina Que se aprende A obedecer A obedecer A obedecer Y cómo responder Ella no estaba acostumbrada A decir eso Pero saber Qué gritada le dieron Allá Que Ahora Cualquier cosa Que uno le decía Yes Y se ponía Y era yo ¿Qué? Como solo eso Está oyendo Y Ouyendo órdenes Ouyendo Cuando Dios habla Ojalá nosotros Fuéramos como el militar ¿No? Pastor Frank El Señor quiere Yes, sir Pastor Frank Pastor Melvin Yes, sir Que así fuéramos Como el Señor Nosotros también Cuando Él nos habla Que fuéramos obedientes Sí, señor Pero a veces Tantas cosas Que tenemos que hacer Dios nos habla Que hagamos una cosa Que hagamos esto Que hagamos lo otro Y el Señor te llama Y no hacemos como Samuel Cuando Elí lo instruyó Y que oyera la voz de Jehová Y le dijo Cuando te hablo la tercera vez Dile Eme aquí, señor ¿Se acuerdan de la historia? Que Samuel no entendía Cuando Dios llamaba Por dos veces Y se fue a acostar de nuevo Y yo he oído Que me llamas No, yo no te he llamado Pero le dijo Elí El sacerdote Cuando te llame la tercera vez Es el Señor El que te está hablando Y le dices Eme aquí, señor Y cabalmente Cuando Él oyó La tercera vez Que hablaban Se levantó Oyó la voz Y dijo Ya no fue con Elí Sino que dijo Él Eme aquí, señor Envíame a mí Gloria a Dios Que precioso Cuando obedecemos Al Señor Y decimos Señor Aquí estoy Yo no soy capaz Señor De nada Yo soy No puedo hacer las cosas Señor Pero tú capacitas Tú ordenas Y tú dices Hoy es el día Hoy lo voy a hacer Porque tú estás haciendo Lo que quieres hacer Conmigo en este día Por eso debemos definir Cuando vamos a obedecer Porque no vamos a pasar Toda la vida Desobedeciendo Hay un día Que tenemos que definir Obedecer al Señor Porque el Señor Le agrada Cuando nosotros Obedecemos Fíjese que Cuando Recuerdo que en el trabajo Había uno que Por 20 años Trabajé en un laboratorio Y hace muchos años Y era el supervisor Pues de varios equipos Y tenía unos trabajadores Por primera vez Fui a oír algo allí Que yo lo identifiqué Que este muchacho Era muy apto Para las cosas Porque uno llega a conocer La gente De todo De todo Su conducta Su manera de ser Y me dijo Una vez él Cuando Cuando recién estaba Empezando a trabajar Los demás Se reían de él Y le decían No seas tontito No trabajes mucho Pero él era muy apegado A trabajar Y cuando yo le decía Algo a él Que íbamos a hacer Ramón Vamos a hacer tal cosa Y él me dijo una vez Y no entendía Y hoy me dijo Al principio no entendía Y me dice Usted solo diga rana Y yo salto Dije yo ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que estaba Dispuesto a obedecer Y hacer lo que se le mandaba ¿Verdad? Y si Después Cuando yo decía Que hiciéramos algo De él Primero que corría Hacer las cosas Aunque los demás Se reían de él Porque ahora resulta Que estamos en un ambiente En una situación Cuando usted obedece Lo primero que le dicen Cuando usted En cualquier Lo primero que le dicen es No haga caso No se deje No haga lo que le digan Esos son los consejos Que cogimos de afuera Cuando usted está en un lugar No sea tontito No sea tontito Le dicen a uno No se deje No haga lo que le están diciendo Pero Siempre el obediente Tiene la de ganar Porque Dios Respalda Aquel Que Obedece Dios siempre está Con aquel Que es obediente Y especialmente Cuando hablamos De la palabra De Dios El creyente Siempre va a salir Ganando Porque hay alguien Que está con él No está solo El Espíritu Santo Lo acompaña Donde quiera Porque somos sal Y somos luz En medio de un mundo Que necesita De Cristo Jesús Mire Este día Quiero hacer un resumen Porque es larga la historia Pero mire Vamos a hablar De un personaje grande Que también obedeció A Dios Daniel ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Cuántos fueron A la escuela dominical Alguna vez? ¿Ninguno? ¿Cuántos fueron A la escuela dominical Alguna vez? ¿Se recuerdan Que esa historia Siempre se la daban A uno de Daniel? Jonás Y que Y luego que Daniel Estuvo en el foso De los leones Que estuvo En el horno de fuego Y luego que Daniel No quiso comer La comida del rey Y bueno Tantas cosas Historias bonitas Que nos contaban Nuestros maestros Pero ahora Vamos a agarrar Una de ellas Y es cuando Daniel Se Definió Propuso en su corazón Oiga bien esa palabra Propuso En su corazón No contaminarse Con la comida Del rey Dice la Biblia En el capítulo Versículo 1 Para empezar En el año tercero Del reinado De Joacín Rey de Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia A Jerusalén Y la sitió Y el Señor Entregó en sus manos A Joacín Rey de Judá Y parte de los utensilios De la casa de Dios Y los trajo a tierra De Sinar A la casa de su Dios Y colocó Los utensilios En la casa Del tesoro De su Dios Y dijo el rey A Aspenaz Jefe de sus eunucos Que trajese De los hijos de Israel Del linaje real De los príncipes Muchachos En quienes No hubiese Tacha alguna De buen parecer En inglés dice Handsome Quiere decir Que eran guapos Enseñados En toda sabiduría Sabios En ciencia Y de buen entendimiento E idóneos Para estar En el palacio Del rey Y que les enseñase Las letras Y la lengua De los caldeos Y le señaló El rey Ración Para cada día De la provisión De la comida Del rey Y del vino Que él bebía Y que los Criase Tres años Para que al fin De ellos Se presentasen Delante del rey Entre esos Estaba Daniel Ananías Misael Y Asarías Hijos De los hijos De Judá A estos El jefe De los eunucos Puso nombres Puso a Daniel Belsasar Y Ananías A Sadrach A Misael Mesac Y Asarías A Benego Y Daniel Puso en su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del rey Ni con el vino Que él bebía Pidió por tanto Al jefe De los eunucos Que no se le obligase A contaminarse Y puso Dios a Daniel En gracia Y en buena voluntad Con el jefe De los eunucos Cuando vamos A la Historia Del capítulo Uno Vemos que Israel estaba Jerusalén Estaba en una Situación De calamidad Su templo De adoración Había sido Destruido Estaba bajo El mando Del faraón De Egipto Porque Joasín Era bajo El mando De un vasallo Del faraón De Egipto Ellos estaban Bajo esa tutela De ellos Pero había Algo importante Que en medio De esa calamidad En medio De ese ambiente Desastroso De escombros Y de destrucción Habían Jóvenes Que luego Les echaron El ojo Y dijo Envía Jóvenes Que sean Muy Inteligentes Que sean Guapos Que sean Muy Que tengan Entendimiento Que sean Idóneos Que se Que se Les Pueden Enseñar Letras Y Ciencias Y que La Aprendan Estaban Buscando Muchachos De ese Tipo En medio De esa Calamidad De gente Dijo El rey Busquenme A ese Tipo De personas Y en medio De esa Situación Hubieron Como Diez mil Personas Que fueron Llevadas Cautivas A Babilonia Y dentro De ellos Iba También Daniel Y sus Amigos Y cuando Seleccionaron A esta Gente La llevaron A Babilonia Para Como Cautivos Como Esclavos Y estando Allá Yendo Para allá Dice Que Se llevaron También Hasta los Utensilios De la Casa De Jehová Se llevaron Todo lo Que estaba En la Casa De Jehová Y Lo trajeron A Sinar A la Casa Del Dios De Nabucodonosor Nabucodonosor Era el Que reinaba En Babilonia El reinado De Babilonia Entonces Vino Y sitió Tres veces A Jerusalén Y lo tomó Bajo El mando De ellos Y quitó El rey De Joacín Que era Pertenecía A Faraón De Egipto Y estableció Un nuevo Reinado Una nueva Regla Una nueva Ley Y ahora Esta gente Estaba bajo El reinado De Nabucodonosor En Babilonia Y se lo llevó Cautivos Hacia allá Esta gente Iba A un nuevo Lugar A establecerse En una nueva Un nuevo Ambiente Una nueva Comida Como dije al principio Una nueva Nación Un nuevo Ambiente Dejó Todo Daniel Y sus amigos Dejaron Todo Y fueron Hacia allá Yo no Yo no sé Si van Voluntariamente O no Pero dice La Biblia En el versículo Dos Que Dios El Señor Permitió Todas esas Cosas ¿Por qué? Porque Dios Sabe Cómo va a salir Allá adelante Y el propósito Que Él tiene Para nosotros Cuando Él Permite Que ciertas Cosas Ocurran En la vida Del creyente De aquel Que busca Dios Del que es Piadoso Y misericordioso Dios Sabe Cómo va a salir Porque la Biblia Dicen Romanos 8 28 Que para los Que aman A Dios Todas las Cosas Ayudan Para bien Hay cosas Que no nos Gustan Ni las Entendemos Pero todas Las cosas Al creyente Le ayudan Para bien Esto Se miraba Feo Agarraron Esclavos Agarraron Cautivos Al pueblo Y se lo llevaron A Babilonia Esto era una cosa Alegre Ir con todas Las familias Y establecer Allá A otro lugar Donde nos Llevaban Forzadamente Donde nos Llevaban Sin conocer Nosotros Hacia donde Íbamos A una nueva Cultura Un nuevo Idioma Porque eran Los caldeos Y entonces Tenían que Aprender el idioma También es otro Problema Usted sabe Aquí Estamos familiarizados Nosotros Cuanto nos Cuesta aprender El Spanglish Y Spittinglish Y tantos Cosas que nosotros Tenemos que aprender Cuando venimos aquí A veces nos Llegan 20 30 años Y no aprendemos El inglés Gloria a Dios Y cuando hablamos Hasta los niños Hasta los niños No sé si a usted Le ha pasado Pero yo tengo Nietos conmigo Granpa Así no se dice Se dice así ¿A cuántos Los han corrido Los nietos Que no hablamos bien? Pero ahí Lo hacemos Como Como otros Ahí haciendo La lucha De hablar Nuestro idioma Aunque no somos De aquí De este país ¿Verdad? Cuando venimos Recién venidos Pero así Así estaban Los cautivos Que fueron A Babilonia Aprendiendo Un idioma Aprendiendo La comida Aprendiendo La escuela Aprendiendo Muchas cosas Usted imagínese Nada más Transportar a gente Hacia miles De personas Que iban a establecerse En un lugar Sin saber Hacia dónde Cómo iba a ser El ambiente Pero dice la Biblia Que cuando estos muchachos Dice que los escogieron Y que eran los especiales Que llenaban Todas las características Que el Rey Buscaba Dice que le señaló El Rey Ración para cada día De la provisión De la comida Del Rey Estos muchachos Iban a comer Comida del Rey Mire Ahí va la provisión De Dios Ahí va la La voluntad De Dios Ahí va Dios Obrando En la vida De Daniel Y sus amigos Cuando el Rey Los escogió Como parte De los que iban A entrenar Para trabajar En la casa real Que les iban a enseñar Todo lo que se necesitaba Para vivir allí Lo primero Que les empezaron A dar fue La comida del Rey ¿Y cómo es la comida Del Rey? La comida del Rey No es McDonald's No es Carlos Junior No es Del mercado De la calle Allá va a comer Miñón Y va a comer De las mejores carnes De las mejores manjares De todo lo bueno De todo lo sabroso Más preciado Ese es el tipo De comida Que les iban A dar a ellos Aquí Los muchachos Estos Daniel y sus amigos Y cuando llegaron Al Rey Que les dijo Y también van a comer A tomar del vino Del Rey De la mesa Del Rey Porque el jefe De los eunucos Aspenaz Que era el jefe De los eunucos Era el que les iba Era el medio Para que el Rey Había ordenado Que él se encargase De estos Para alimentarlos Y darles una comida Adecuada Durante Tres años Entonces dice Para que los criase Tres años Para que al fin De ellos Se presentasen Delante del Rey O sea Aspenaz Era el jefe De los eunucos Y era como decir El que estaba Coordinando ahí Con los chefs Que clase de comida Le iban a estos muchachos Para que cuando A los tres años Cuando estuvieran ya Bien chonchitos Así bien parecidos Bien llenitos Bien frondosos Entonces iban a llevarlos Para que se presentaran Delante del Rey Entre esos Estaba Daniel Ananía Misael Hazarías De los hijos De Judá A estos El jefe De los eunucos Les cambió El nombre ¿Saben cuál Es la intención De cambiarles El nombre? Era para que Ellos fueran Actualizándose Al ambiente Idólatra Y del ambiente Cultural De donde ellos Iban A Babilonia Por ejemplo Dice que a estos El jefe de los eunucos Aspenaz Puso nombres A Daniel Le puso Belsasar A Ananías Le puso Sadrach Y a Misael Mesac Y a Sarías Abenego Les cambió El nombre Solo que En vez de cambiarles El nombre Más bonito Se los arruinó Pero bueno Miren Parece que Todo va mal ¿No? Imagínense Ninguno Ha oído En la historia De la humanidad Que alguien Le haya puesto Así a su niño Porque tenían Unos significados Medios raros Que era para En honor Al Dios De Nabucodonosor Al Dios Que vivía Allá Que estaba Allá En Babilonia Al que todos Ellos adoraban Pero Daniel Y sus amigos Eran hombres Piadosos Que habían sido Enseñados En el camino Y en la ley Del Señor Mire que Contradicción E iban Para allá Hacia Babilonia Donde Era todo Diferente La religión Era diferente Porque el Rey Tenía a su Dios A quien adorar Y si ellos Iban con él Estos estaban Forzados A ir a adorar A ese Dios Y a comer Comida del Rey Y a beber El vino del Rey Pero dice que Un día Daniel El versículo 8 Daniel propuso En su corazón Oiga bien Aquí es lo que Esta es la parte Importante Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del Rey Ni con el vino Que él bebía Pidió por tanto Al jefe De los eunucos Haz penas Que no le obligase A contaminarse Que haces tú Que hicieras tú Si una ley Dice que tú Tienes que hacer algo Que es contradictoria Con la ley De Jehová Ahí está El problema ¿A quién Obedecemos? ¿Obedecemos La ley Del gobierno O obedecemos La ley De Jehová Cuando están En contradicción? ¿No le ha tocado A usted vivir Cosas así? ¿O no ha oído Cosas donde Hay leyes Que se contradicen Contra La ley De Dios? Dios estableció La ley Todas las leyes Del mundo Están basadas En la palabra De Dios Todas las leyes Que se practican En un país Del bienestar De la justicia Y de todo Lo que ocurre Eso viene De la palabra De Dios Porque ahí Dios estableció Leyes Que son De bienestar Para la humanidad ¿Pero qué pasa Con el creyente Cuando nos encontramos Con leyes Que se contradicen Con lo que Dios Ha establecido? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Mire lo que hizo Daniel Propuso en su corazón No contaminarse Con la comida Del rey Le dijo luego Aspenas Cuando le fue A decir Que si por favor Lo considerasen eso Y puso Dios Oiga bien Y puso Dios A Daniel En gracia Y en buena voluntad Con el jefe De los eunucos ¿Quién intervino ahí? Halló gracia Delante del rey Perdón Del jefe De los eunucos Que era Aspenas Y le dijo él Le dijo al jefe De los eunucos A Daniel Temo A mi señor El rey Le dijo Aspenas Cuando le dijo él Que si por favor Los podía él Que no los obligase A contaminarse Con la comida El rey Le dijo Le dijo ¿Sabes qué? Le dijo Daniel Aquí en esta situación Yo estoy Entre el rey Y tú Pero Aquí mi cabeza Está por en medio Usted sabe la ley De los medos Usted ya estaba muerto Cuando el rey No le parecía Qué proceso Legal Ni qué nada Y el rey Decía que no le gustaba Lo que usted Fue a proponer O lo que usted dijo Y Vámosle Lo desaparecían En un segundo ¿Verdad? Entonces dijo Aspenas El rey El rey Ha mandado Que ustedes Coman De la comida Del rey Y que también Tomen Del vino Del rey Y ahora Tú me sales Con que ahora Que no No Mi cabeza Está por en medio Le dijo El rey El chef Ahí El jefe De los eunucos Entonces le dijo Temo a mi señor El rey Que señaló Vuestra comida Y vuestra bebida Es la estableción Pues luego Que él vea Nuestros rostros Más pálidos Vea vuestros Rostros Más pálidos Que los de los muchachos Que son semejantes A vosotros Porque habían otros Que no temían a Jehová Pero también habían sido Cautivos de Israel Y otros que habían Llevado ahí Y le dijo Condenaréis Para con él El rey Mi cabeza O sea Mi cabeza Está por en medio Si yo no obedezco Lo que el rey Dijo que ustedes Hicieran Entonces dijo Daniel a Melzar A Melzar Que estaba puesto Por el jefe De los eunucos Sobre Daniel Ananías Y Misael Y Azarías Te ruego Que hagas la prueba Con tus siervos Por diez días Le dijo Y no den legumbres A comer Y agua A beber Miren la propuesta Que hicieron Los muchachos Al eunuco Al rey De los eunucos No nos den No nos den comida Por diez días De la del rey Denos vegetales Y agua Nada más Ese es Ese es el ayuno De Daniel Que muchos Han tomado Cuando la gente Tiene diabetes O problemas Entre paréntesis Problemas De digestión O problemas De En el cuerpo Puede ser Un ayuno De Daniel Daniel ayunó Por muchos días Con legumbres Y agua Compra luego Nuestro rostro Compara luego Nuestro rostro Le dijo Después de los diez días Con los rostros De los muchachos Que comen En la ración Y comida del rey Y ya después Con tus siervos Según veas No cree usted Que Daniel Estaba arriesgándose Allí Pero Daniel Sabía En quien estaba Daniel era Temeroso de Jehová Ahí está la diferencia Él sabía Por qué decía Esas cosas Y en quien confiaba Él sabía Donde Dios Los iba a llevar Y como Dios Iba a terminar La situación Entonces dice Él Vayan Denos a nosotros Por diez días Denos Lechuga Y denos agua Zanahoria Y cuantas Vegetales Hay en ahí Y denle a aquellos La comida del rey Y después de los diez días Comparen entre aquellos Y nosotros Y si nosotros salimos mal Pues ustedes harán Con nosotros Lo que ustedes quieran Imagínese usted Que tal si aquellos Vieran aparecido Desnutridos allí Diferente que los Que estaban comiendo La comida del rey Los matan Pero mire Sigue Diciendo Consintió pues Con ellos En esto El jefe De los eunucos Y probó Con ellos Diez días Versículo 15 Y al cabo De los diez días Pareció el rostro De ellos Mejor Y más Robusto Que el de los Otros muchachos Que comían De la porción De la comida Del rey Así pues Melzar Se llevaba La porción De la comida De ellos Y el vino Que habían De beber Y les daba Legumbres O sea Que aquel Hacía Cuando el Chef Del rey Despachaba La comida El jefe De los eunucos Agarraba La comida Y la bebida De ellos Y se la llevaba A regalar O que saber Que hacía Porque no dice Aquí que hacía Pero Allá siempre La despachaban Como que Como que ellos Se la comían Pero el Jefe De los eunucos Había hecho El trato Aceptó El trato Con Daniel Porque halló Gracia Dice Delante de él Que bonito Hallar gracia Delante de Dios Y de la gente Verdad Todas las cosas Salen bien Cuando usted va A un lugar Y cuando va A aquel lugar Va a la migración Va a la llanés De los taxes Va a la corte Va a cualquier lado Y usted ha gracia Delante de Dios No importa Que a veces Las leyes Digan otra cosa Pero la gracia De Dios Se manifiesta En aquel operador Que está En aquel agente Que está ahí En medio Y Dios Lo usa Para ayudarlo A usted Él dijo Bueno mi cabeza Está por en medio Pero vamos a hacer Lo que ustedes dicen Pues vamos a Acordar Llevar esto De esta manera Y por los diez días Entonces dice que Él se llevaba El vino Y la comida A estos cuatro muchachos Dios le dio Conocimiento E inteligencia En todas las letras Y ciencias Y Daniel Tuvo entendimiento En toda visión Y sueños Pasados pues los días Al fin de los cuales Había dicho el rey Que los trajese El jefe de los eunucos Los trajo delante Del Nabucodonosor Del rey Ahora se iban a presentar Y el rey habló con ellos Y no fueron hallados Entre todos ellos Otros como Daniel Ananías Misael Y Asarías Así pues Estuvieron delante Del rey Entonces En todo asunto De sabiduría E inteligencia Que el rey Les consultó Cuando ya estaban Frente a ellos Los halló Diez veces Mejores Que todos los magos Y astrólogos Que habían En todo su reino Que concordancia De aquí Por diez días Le dio comida De lechuga Y agua Y dice que Ellos estaban Diez veces mejores Que todos los astrólogos Y todos los magos Que él tenía Que él consultaba Y que no le daban Respuestas adecuadas Pero Daniel Y sus amigos Después de diez días Dice que tenían Inteligencia Tenían entendimiento Y entendían Toda ciencia Que el rey Les hablaba Y ellos Entendían todo ¿Por qué? Porque la gracia De Dios Estaba sobre Daniel Y sus amigos La gracia de Dios Había descendido Sobre ellos Y por nada Ellos congeniar Estuvieron de acuerdo En comerse La comida del rey Y el vino Porque Dios Estaba obrando En medio Del asunto Que precioso es Cuando nosotros Dejamos a Dios Que obre en medio Del asunto No entiendo Señor Pero démosle adelante Padre No entiendo Señor Por el momento Pero ahora me voy a comer Esto en el nombre Del Señor No entiendo esto Señor Pero ahora me bebo Esto en el nombre Del Señor No entiendo esto Señor Pero voy a hacer esto Y lo oro Pero cuando Dios Va con nosotros Todas las cosas Son posibles Porque Dios Es poderoso Para transformar Los desiertos En aguas Que corren Como ríos De agua viva Aquello donde tú Pes que no sirve Para nada Aquello donde no Ves esperanza Dios crea esperanza Aquello donde se mira Como que no nace nada Dios hace que esa lluvia Caiga sobre buenos y malos Allá donde no corren ríos En el desierto Dios hace que hayan Aguas que corran En el nombre de Jesús Cuando tu matrimonio Está en Ya en un hilo Que no puede caminar Cuando tu vida Está que ya no se puede Cuando tus hijos Están desobedientes Cuando todo mundo Ya no puede Hay uno que se puede Y hay uno que puede A transformar las cosas Para bien Eso se llama Cristo Jesús Amén Porque es obvio Que a veces El mundo pierde La esperanza Pierde la fe Pierde Ya no hay Más opciones Pero todavía Queda una opción Cuando el mundo Pierde las esperanzas Y ya no hay nada Hay uno que todavía puede Cristo Jesús Amén Por eso presentamos A Cristo Cristo es nuestro Salvador Cristo es nuestro todo Cristo es nuestro sustentador Cristo es nuestro ayudador Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la vida Y nadie viene al Padre Si no es por Él Aleluya Gloria a Dios ¿Cuál es la recompensa De la obediencia entonces? ¿Cuál es la recompensa De ser obedientes? Que siempre vamos a salir ganando Dice la Biblia En Deuteronomio 28 Acontecerá que si oyeres Atentamente la voz De Jehová tu Dios Para guardar Y poner por obra Los mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz De Jehová Vemos gente desobediente También en este mundo Y también en la Biblia Hay personajes desobedientes Que no obedecieron La voz de Jehová Saúl Es un ejemplo De desobediencia De terquedad Para aquellos Que no les gusta obedecer Les va mal Les sale mal Porque Saúl era rey Y por no obedecer A Jehová Lo que Dios dijo Dios lo destronó Y lo quitó de rey Muchas veces Nosotros estamos Comiendo manjares En la mesa del Señor Nosotros estamos comiendo De la mesa del rey Jesucristo Estamos comiendo De lo mejor Y a veces no sé por qué Como dijo alguien No sé por qué diablos Se le mete a alguien Y se va para el mundo Y le pasa la del perro Que vuelve La misma vomitadera Después sentado Comiendo en la casa de Dios Comiendo de los manjares celestiales Comiendo de la palabra viva Comiendo de ese gozo del Señor Practicando la fe Practicando el gozo Practicando eso Que es glorioso En Cristo Jesús Nos volvemos A atrás Ya me cansé Ya no se puede esto Ya no hay otro ¿Por qué? Porque cree que ya topó todo Pero siempre hay una esperanza En el Señor Por eso vamos a acudir a Él Cada día Gloria al Señor Amén A veces decimos nosotros Me gusta leer la Biblia Pero Pero no que me den órdenes Me gusta orar Pero no que me estén dando órdenes Me gusta cantar Pero no me gusta que me digan nada Me gusta ayudar Pero no me gusta que me digan nada Imagínese usted un carácter así Debemos de obedecer Debemos de proponernos en nuestro corazón No obedecer a esos pensamientos malignos Que vienen a la mente y al corazón Para apartarnos de la obra de Dios Este dice que propuso en su corazón Obedecer a Dios Daniel fue un hombre que propuso en su corazón Guardarse no comiendo la comida del Rey Ni inclinándose ante estatuas Sino que obedeció a Dios Y por esto Él también fue librado Del foso de los leones Y de ser quemado vivo Daniel es un hombre Que buscó adorar y agradar a Dios A pesar de su situación Fue a nueva cultura Fue a nueva comida A un nuevo idioma A una nueva adoración A querer que adorara a un nuevo Dios Pero a eso si no estuvo de acuerdo él Porque él sabía que él sabía Él sabía Él sabía que tenía al Dios de los ejércitos En quien él había puesto su confianza Aún desde antes que salió de Jerusalén Posiblemente tú viniste de tu país Muy calientito en las cosas de Dios Y viniste aquí No sabías nada No sabías inglés No tenías trabajo No tenías documentos No tenías nada Pero si tenías al Señor Eso es suficiente Pero a veces cuando abandonamos a Dios El Señor se va de nosotros Y dice la Biblia Que él mira al contricto y humillado Dice que lo acepta a él Y le da la ayuda que necesita Pero aquel que es altivo Dice que lo mira de lejos Por eso debemos de venir al Señor Con un corazón Contricto y humillado Necesitado del Señor Señor Te necesito porque solo no puedo Señor Te necesito porque mi hogar no funciona Si no estás tú Señor Mi vida no funciona Si tú no estás conmigo Mi trabajo no funciona Si tú no estás conmigo Todo lo que soy Señor No funciona Si tú no estás conmigo Por lo tanto Señor Yo te necesito Señor Daniel propuso en su corazón No contaminarse con la comida del Rey Porque el hombre piadoso Que desde Israel Iba hacia otro lugar desconocido Pero iba la gloria de Dios con él Iba el poder del Espíritu Santo en él Él había aprendido a agradar a Dios Había aprendido a obedecer a Dios Había aprendido como se ama a Dios En tierra ajena Amén Ya se va a acordar de la canción usted ¿Cuántos han hecho alguna resolución alguna vez? Y dice usted De ahora en adelante Yo ya no como chicharrones Voy a comer vegetales No solo de eso Son varias resoluciones Que podemos hacer en todos los aspectos de la vida Solo es un ejemplo que se me ocurrió Porque estamos hablando de comida aquí Pero nosotros en determinado momento Cuando queremos avanzar Debemos de hacer una resolución Hoy voy a amar Más a Dios Hoy voy a amar Más a mis hermanos Hoy voy a amar Más a mi Honey Gloria a Dios Hoy voy a amar Más a mis hijos Hoy voy a hacer Cosas diferentes Pero debemos de hacer Una resolución De obediencia Hoy No mañana Nunca digamos nosotros Como la mayoría Acostumbramos decir Hay mañana Hay mañana Hay mañana Y solo así nos la llevamos Toda la vida Y le llega Y va a la tumba Y todavía diciendo mañana No, nadie puede decir nada en la tumba Ya Ya no puede hablar Pero bueno Debemos de hacer una resolución Obedecer a Dios O a las cosas O a las cosas del mundo ¿Qué va a hacer usted y yo? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A las cosas del mundo O a las cosas de Dios? Mire Debemos de pararnos En la raya En la línea De aprender lo que dijo Josué Capítulo 24 y 15 Todo Israel Estaba Idólatra Se volvían a sus dioses Dijo Si ustedes quieren servir A los amoreos A los eteos A los jebuceos Y a todos los dioses Sírvanle si quieren O hayan y adórenlos Pero yo les digo hoy Y les declaro Y propongo en mi corazón Que a partir de hoy Mi casa y yo Serviremos a Jehová Daniel dijo eso Mi casa y yo Dijo Daniel Serviremos a Jehová Sirvan al Dios Que ustedes quieran Sirvan a los ídolos Sirvan a cuanto Dios Ustedes tengan Váyanse al otro lado Del Jordán Y adórenlos como quieran Pero desde hoy Dijo Daniel Perdón Josué al pueblo Desde hoy A partir de hoy Mi casa y yo Adoraremos al único Dios Verdadero Al Dios de los cielos El Rey del Universo Esa es una decisión Que se debe tomar Debemos de tomar Decisiones Nosotros en la vida Debemos de tomar Decisiones A quien obedecer No vivimos Zambaleando allí A ver a donde le tiramos No Usted y yo Debemos de obedecer A Dios Y decidir Cuando comenzar O obedecer A Dios Porque debemos De empezar Mire la condición De ellos Era triste Porque lo llevaban A un lugar desconocido Su carácter No sabemos No sabemos nada De los padres De Daniel Pero lo más seguro Que fue creer En un hogar Donde se temía A Dios Porque él Lo sacó A relucir Allá Sabe Que cuando se Aprende De niño Cuando se Aprende La palabra Cuando en la Niñez Se nos Enseña La palabra Jamás Se nos Va a olvidar Por eso Dice Instruye al niño En su camino Para que cuando Fuera viejo No sea parte De ella Porque cuando Instruimos a nuestros Hijos en la Palabra Aún cuando Sea viejo Aún cuando Llegues a grande No se te va a olvidar Lo que enseñó Tu mamá Tu abuelita Tu papá O quien sea Que instruyó En la palabra De Dios ¿Cuántos se acuerdan Cuando su abuelita Su mamá Los enseñaba En la palabra Cuando les enseñó A orar Cuando les enseñó A cantar Cuando cantaban Aunque fue cautivo Y fue a Babilonia No se Contaminó Con todo lo que había Allá Sino el propuso En su corazón Adorar Al rey de reyes Y señor de señores Y honrarlo En todo lo que Él estaba haciendo En otro lugar Desconocido Donde no era su tierra También Vemos Su propósito Cambió de residencia De la humilde ciudad De Jerusalén A una gran ciudad De Babilonia Que estaba en todo Su esplendor Porque era donde Estaba el El rey Donde estaba El imperio De ese tiempo Cambió sus nombres Le cambiaron Sus nombres Para asociar Su identidad Con los dioses Babilónicos Nombres Caldeos Cambió su educación Para que aprendiesen La cultura Mire la estrategia Y la religión De los babilonios Cambiaron su alimentación Para que participasen Activamente En la adoración A los dioses De Babilonia Y sabe por qué Daniel no quiso Ese fue uno De los aspectos Más Que él Vio Es que todos Los alimentos Que venían De la casa Del rey Eran sacrificados Primero a los ídolos Y después Se los daban A ellos Y Daniel dijo Yo no me voy A contaminar Con esa comida Porque esa primero Se la daban Al dios De Nabucodonosor Y luego se la daban A ellos Dijo yo no me voy A contaminar Con ellos Cuántas veces Nosotros somos Contaminados Con cosas Y nos aparecen Sabrosas Y nos aparecen Bonitas Y nos aparecen Atractivas A los ojos Y a todo lo que vemos Pero no son buenas Porque el Señor Nos ha dado Entendimiento Nos ha dado De su espíritu Para discernir Aquello que es bueno Para nuestra vida Y por eso Debemos de rechazar Todo aquello Que viene A destorbar Nuestra vida A destruir Nuestro interior Nuestra vida espiritual Y rechazar En el nombre Del Señor Y traer Hacia nosotros La palabra De Dios Que trae vida Aquello que da Alimento espiritual Que nos fortalece Que nos lleva Hacia adelante Gloria a Dios Al cambio Y mire su recompensa Para Daniel Eso había sido Una crisis Que pasó De adoración A los dioses De Babilonia Pero su recompensa Fue Que la sabiduría De Daniel No se aprendió En las escuelas Ni en las universidades Esta sabiduría Solo se aprende De Dios Porque mire Daniel A pesar de que Los otros También eran Inteligentes Y sabios En muchas ciencias Dice que Él sobrepasaba Aquellos Porque también Dice que podía Discernir Los sueños También Tenía Y eso no lo hacían Los otros También Daniel Podía discernir Los sueños Que tenían ellos Amén Y dice que Fueron hallados Perfectos En el versículo 17 Dice A estos cuatro muchachos Dios les dio Conocimiento E inteligencia En todas las letras Y ciencias Y Daniel Tuvo entendimiento En toda visión Y sueños Dios Siempre Recompensa Aquellos Que le obedecen A veces No entendemos La 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 Por qué Dios está Permitiendo Tu enfermedad Tu problema Tu situación En la familia No entendemos Ahora Lo entenderemos Después Por qué Dios Lo lleva Hacia ese lugar Pero 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 él Saldrá Ganando Él Saldrá Siempre Con la Respuesta Que nosotros Necesitamos En el momento Oportuno Cuando él Quiere que así Sea Gloria a Dios Y también Dice que ellos Eran superiores Los conocimientos Que adquirieron Incluían conceptos En lo que creían Ellos Versículo 20 Dice que En todo asunto De sabiduría E inteligencia Que el rey Les consultó Los halló Diez veces Mejores Usted sabe Que Diez veces Mejores Que Los reyes Y ahí es donde Me va a servir Algo que me ayudó Pastor Frank Ayer Le decía Pastor Frank ¿Cómo se llaman Aquellas Aquellas Honores Que se les dan A los que son Graduados Estos salieron Con matrícula De honor Que es lo que Se hay en inglés Se llama Le dicen Cum laude Magna cum laude Suma cum laude Pero yo creo Que estos se pasaron De suma cum laude Pastor Frank Dice que sabían Todas las ciencias Usted sabe Que un alumno Que llega allí A este nivel A este honor De suma cum laude Aquí en Estados Unidos Es alguien Que es genio Alguien que es Muy inteligente Alguien que tiene Una asistencia Perfecta Y conocimiento Casi perfecto ¿Verdad? Daniel Dice que fue Hallado Perfecto En todas las cosas Sabía de todas Cuando el rey Les habló De una cosa De astrología Les habló De ciencia De derecho Les habló De todas las ciencias Usted puede enumerarse Cuantas ciencias Hay Les habló De política Les habló De cuantas ciencias Hay en la vida Y dice que De todas Ellos les contestaron ¿Cómo sabían Ellos todo eso? Si no habían ido A todas las universidades Del mundo Para aprender Tanta cosa Pero Dios Estaba con ellos Esa es la cosa Que yo quiero Que aprendan Cuando Dios Está contigo Tú puedes hacer Hasta ignorante Y analfabeto Pero si Dios Está contigo Tú eres Yo no sé Ni cómo explicar eso Porque yo he conocido Gente analfabeta Niñe Un hermanito Que no sabía Leer ni escribir Pero cuando Predicaba Yo no sé Cómo se supo La Biblia Pero cuando Cuando él empezaba A hablar La gloria de Dios Caía allí Y yo no sabía Ni leer Ni escribir Pero lo único Que él tenía Que Dios Estaba con él Y eso es lo único Que necesitamos nosotros Tú no necesitas Tener dinero No necesitas Tener tanta riqueza No necesitas Tener tanta cosa Pero si tienes a Dios Lo tienes todo Amén Gloria a Dios Eso es lo que necesitamos En la vida Y la obediencia a Dios Gloria al Señor Bueno Dejemos Nuestro orgullo Nuestra rebeldía Dejemos Que el Espíritu Santo Trabaja En nosotros Bueno Ahora como no Me vinieron A tocar la música Yo dije Bueno Démosle hasta Donde estaba No hubo señal De parada aquí Gloria a Dios Por eso yo miro Que algunos me miran Así como Sería que ya va a terminar O que Algunos Me están diciendo Ahí Será que va a terminar Ya tengo hambre Pero está hablando De chicharrones Y de taquitos Y de todo lo que comían En la mesa del rey Miñón Y carne asada Y tacos Y de todo Y gloria a Dios Ya se les alborotó El hambre Pero gloria a Dios Porque Dios es bueno Amén Dejemos entonces Nuestro orgullo Nuestra rebeldía Todo aquello Que no atañe con Dios Aquello que no es Agradeable a Dios Si seamos obedientes Y Dios de eso Se va a agradar En nuestra vida Porque Él no desecha El corazón Contricto y humillado Ese es el mensaje De esta mañana Aprendamos de Daniel Pero vamos a hacer Una resolución de obediencia Cuando tú vas a empezar A obedecer Cuando yo voy a empezar A obedecer Hoy o hasta O hasta el otro año No, hoy Hoy es el día De salvación Hoy es el día Aceptable Si alguien esta mañana Vino y Y entendió la palabra De Dios Y sabe que Dios Es el único Que salva Que los ríos De agua viva Fluyen cuando Él viene a nuestro corazón Y usted entendió Que esta mañana Dios puede hacer algo En tu matrimonio En tu familia En tu situación En tu trabajo En todo lo que está pasando Levante su mano Esta mañana Y vamos a orar por ti Alguien levanta su mano Y dice Yo necesito oración Yo necesito que Dios Este conmigo Dice Yo necesito oración Para que Dios Se glorifique en mi vida Y yo hago una resolución Que desde ahora en adelante Yo seré obediente a Dios Yo tendré un corazón diferente Pero eso Solo Dios lo puede hacer Nosotros no podemos cambiar A nadie Nosotros no podemos cambiar A la esposa No podemos cambiar A los hijos No podemos cambiar A nadie Pero el Espíritu Santo Si puede cambiar Porque Él dice Que nos guía A toda verdad Alguien quiere hacer Una decisión Por Cristo esta mañana Entonces ¿Qué es eso? Pues es Recibir a Cristo En el corazón Y hacerlo Señor De tu vida Y decir Yo quiero esa Que Cristo Entre a mi vida Y a mi corazón Porque nosotros Un día venimos Postrados ante Dios Y le dijimos Señor Yo quiero ser obediente A tu palabra Quiero que tú Estés siempre En mi vida Quiero que tú Estés siempre Allí Señor Para ayudarme Que estés siempre Allí Señor Cuando yo te necesito Que yo tenga Donde echar mano Cuando necesito Porque ese es el problema Que hay ahora En el mundo Estamos en un mundo Convulsivo Un mundo Donde hay una revolución Ya no se entiende Una cosa ni otra Pero Dios Está en control Aunque el hombre Crea que Dios Ya no está en control Dios está en control Él está en el cielo Bajo el control De este mundo El diablo El diablo vino A destruir A robar Y a matar Cristo vino Para dar vida Y vida en abundancia Así que si tú decides Ahora por Cristo Será la mejor decisión De tu vida Alguien quiere recibir A Cristo esta mañana Por primera vez Tú nunca has recibido A Cristo Pero dice Yo quiero decidirme Seguir a Cristo hoy Alguien levanta la mano Y dice yo quiero ¿Alguien quiere? Hay unos que resisten Yo sé que algunos Están resistiendo Y dicen Me da vergüenza Levántate Porque el que pone vergüenza Es Satanás Pero el que da vida Y a nadie avergüenza Es Cristo Jesús Porque Él no te echa en cuenta Todos tus pecados Dice que los tira Tus pecados son olvidados Y echados al fondo de la mar Y nunca más Dice Él se acuerda de ellos Sino que Él te perdona Y te da nueva vida Para que refluya El Espíritu Esos ríos de agua viva En tu interior Y Él te va a ayudar De ahora en adelante Porque Él para eso Nos ha llamado Para que nosotros Seamos medios De ayuda Hacia otros también ¿Alguien necesita? Treinta segundos más Si alguien necesita Recibir a Cristo Esta mañana Esta es la oportunidad Ahora Hago la pregunta Diferente ¿Cuántos quieren Obedecer a Dios? ¿Cuántos están dispuestos A obedecer a Dios? Levante su mano ¿Cuántos quieren Obedecer a Dios? Mantenga su mano Levantada ahí Digámosle Señor Venimos humillados Delante de Ti Padre Santo Sabemos que nos cuesta Obedecer Pero yo me humillo Ante Ti Señor Esta mañana Haz conmigo Como quieras Señor Porque contigo Soy más que vencedor Ayúdanos Señor Quita todo orgullo Toda vanagloria Toda lujuria De mi vida Yo quiero obedecerte A Ti Y no a los hombres Porque Tú eres Mi salvador Eres mi sanador Eres mi libertador Eres todo Para mí Te doy gracias Señores Esta mañana Por Tu fidelidad Y por Tu bondad Y por todo lo que Tú has hecho Y seguirás haciendo En mi vida Padre En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Póngase de pie Amén Póngase de pie